les gusta chupar y también para los que les gusta el alcohol entonces chiquito, gracias al alcohol por eso puede ser esta bolita se llama handover, mandarenga handover, mandarenga handover, mandarenga handover, mandarenga handover, mandarenga handover, mandarenga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!